Hola a todos y bienvenido una vez más al canal de Kiosnew y yo sé que me he perdido un poco porque honestamente las cosas no es tan fácil, con mi trabajo y mis muchachos y todo y el cansancio es agobiante, estoy explotado, mínimo en las ojeras están cada vez peor pero tengo que sacar aunque sea un momento para seguir subiendo contenido al canal el cual muchas veces hay noticias que son recientes, que están picantes, que están buenas para la semana para el día incluso, pero se me va de las manos pero estas noticias han estado regándose a través de esta semana y vamos a ver algunas de, en realidad yo quiero hablar sobre algo de Smash Brothers pero vamos a hablar un poco de esas cosiquillas que están hablando para el Switch por ejemplo se han confirmado otros ports, no confirmados sino que se están rumorando con fuentes creíbles los nombres de estas personas se me escapan en el momento pero hay unos cuantos que ya se han mencionado cantidad de veces y siempre son como los mismos o las mismas entonces estas personas son personas que digamos tienen conexiones por dentro con la compañía de Nintendo y por ende sus informaciones leaks, rumores y demás tienden a ser creíbles todo hay que tomarlos en cuenta pero de todo modo aceptar todo como con gran hito de sal resulta que se ha mencionado que va a haber tambien un port de Sino Blade Chronicles X para el Switch y honestamente eso no es una noticia que me gusta tratar y mencionar al caso porque le iba a explicar todos estos ports en realidad a mi yo no se si me gusta o me esta desencantando un poco porque es que es perfecto que los ports existan porque las personas que no tuvieron un Wii U podrán disfrutar de esos juegos en el Switch porque como no compraron Wii U y son buenos títulos es bueno ver ports de esos juegos o sea no vamos a ver ports de los juegos que no vendieron de Nintendo o de esos juegos muy muy viejos pero si vamos a ver ports excelentes como son los de Splatoon, Mario Kart, Smash por ejemplo y otros como ahora mismo mencionando Sino Blade Chronicles X ese juego es muy bueno por ejemplo en mi caso por lo menos Mario Kart es un juego de multiplayer entretenido jugarlo con personas online en el Switch no esta mas, no esta mal aparte de que va a tener personajes nuevos que ya esta confirmado por vía de video al menos de que se le llame Mario Kart 9 eso es un remaster de Mario Kart 8 con mejores mecánicas y mas personajes eso tiene sentido lo mismo ocurre por ejemplo si hicieran un port de Super Mario Maker pero Super Mario Maker tuviese tal vez no solamente todas las versiones que tiene sino que podamos hacer mundos tal vez Super Mario Bros 2 norteamericano o una nueva entrega o mas trajes amigos como sea pero algo que haga que tu quieras rejugar ese juego por una razón especial no por porque ah es el mismo juego y tu nunca lo jugaste juegalo ahora si en nuestro caso o en mi caso ya tengo esos juegos para que los voy a comprar igualito otra vez especialmente juegos por ejemplo Hyrule Warriors que he demostrado hasta ahora no me compre la del 3DS porque invertí 600 horas en la del Wii U como voy a atreverme a jugar ese mismo juego otra vez en el 3DS aunque tenga personajes nuevos aunque tenga nuevos mapas aventuras eso me llama muchísimo la atención pero me abstengo me detengo me abstengo es la palabra de jugar ese juego en el 3DS porque no es que no entonces si no Black Chronicles es lo mismo si no Black Chronicles es que le van a hacer a este como port que le van a agregar porque si no le agregan algo lo van a hacer igualito atento que es un buen juego es un buen juego pero yo invertí en ese juego más de 200 horas y dije hay que frenarle porque en realidad este juego es muy muy grande y yo no tengo la paciencia tanto así como para esos juegos RPG por lo menos en la de Hyrule Warriors hay un sistema y glitch que te ayudaba a conseguir un sinnúmero de monedas de Rupees para tu levear los personajes la música encendida en otro sitio en fin si no Black Chronicles a mi no me emociona el port porque es lo mismo otra vez y yo no voy a invertir 200 horas otra vez en un juego porque por un ching más mudo lo que sea en el Switch no yo preferiría que estuviesen actualizando y haciendo cosas modernas otro sino Black Chronicles porque porque no otro si no Black Chronicles X parte 2 o cualquier otra cosa pero no lo mismo otra vez no no lo mismo otra vez especialmente cuando los cambios no son tan notables no como jugar Ocarina o Mario Smash 3D en el 3D es después de más de 10 años de esos dos juegos haber salido en el 64 y tener mejoras gráficas y mejoras en la mecánica es un caso especial pero estos juegos señores estoy hablando Mario Kart Xenoblade Smash el mismo Smash y otros si son ports para el Switch no tienen ni un año ni dos como máximo dos o tres tal vez eso no hace bueno por lo menos en mi caso pero yo si estoy de acuerdo que los ports existan solo que a mi no me emociona solo me hype hablarle a ustedes Xenoblade Chronicle X para el Switch no no yo me emocioné si veo Kingdom Hearts 3 para el Switch Street Fighter 5 en Nintendo otra vez Injustice 2 confirmado para el Switch eso es emocionarme eso es emocionarme a mi hypearme juegos nuevos juegos distintos nuevas entregas el Mario S que se vio en el anuncio de Switch me emocionó mucho más que todo lo demás que había ahí Zelda está increíble pero me está desesperando que otra vez otro delay otro delay y ni siquiera ahora está confirmado que saldrá en marzo nunca y que nunca lo confirmaron entonces cuando tendremos Zelda pero hablaremos de Zelda en otro video este video se corrió este plazo hablando de estos rumores extras del Switch como así se ha rumorado que supuestamente el soporte el dock donde conectas la pantalla el sistema como tal al docking station le proveerá capacidad de 1080p entonces eso suena bien también se ha rumorado el hecho del uso de los gigabytes de RAM que refieren que ni siquiera los juegos geniales de Xbox One Playstation 4 etc usan todos los RAM que tanto dicen que tienen como Nintendo no se enfoque en hacer un sistema que haga todas las hámanas hámanas que hacen los Xbox One y los Playstation 4 o sea todo el Twitch todo el que tiene un servidor de tal cosa cámara whatever todas esas cosas así y nada más se va a enfocar en juegos esos RAM se pueden usar mucho más solo para el juego causando que técnicamente puedan correr los juegos sin necesidad de decir el sistema tiene 16 RAM o 18 o 8 whatever no tiene 4 pero se usa para el juego independientemente que tenga 12 8 o 16 solamente 3 solamente 2 entonces el Switch puede hacer eso porque llega hasta 4 eso suena algo interesante algo bueno algo positivo que puede darle función excelente al Switch y que espero que sea así pero eso es tomando todos esos detalles como les digo de que el Switch cada día cada cosa eso antes estábamos hablando de rumores antes de que el sistema saliera y ahora el sistema está fuerte y Nintendo no ha hablado mucho de él y siguen los rumores en cantidad la gente no puede esperarse hasta enero quieren esos views quieren esos clics y la gente entretenida y quiere saber más más en vez de estar jugando tranquilo en un otro juego en su casa o otra cosa en lo que llegue el Switch tranquilito tranquilito que va a llegar va a llegar lo más importante que hay que hablar del Switch yo me voy a dejar ya lo de Smash para otro video esto va a ser solamente enfocándose las cosas del Switch pues por ejemplo la presentación por parte de Reggie y Shigeru estaba ahí aunque no habló mucho pero estaba ahí en una presentación de un canal norteamericano o sea un programa norteamericano creo que es en se me olvidó el nombre ahora wow tanto que lo estaba mencionando hoy en fin es un programa de eso de show en vivo donde se presentan cosas una que otra vez artistas y demás y al parecer es muy pegado o sea un programa que es muy visto y Reggie estaba allá presentando Mario Run para el iOS que va a salir primero obviamente luego sale para los demás smartphones Android devices y demás y Smash Run gente me tiene wow Smash Run está muy chulo ¿por qué? porque es un run de eso cualquiera que tú siempre has jugado en tu celular que el personaje se lo pasa corriendo y tú tapeas para brincar rodar editar echar para los lados lo hemos visto en Sonic Dash lo hemos visto con cualquier otra cosa de eso como Subway Surfer lo hemos visto cantidad de veces o sea que eso tal vez no emocionaría a los jugadores casuales ya de celular porque han jugado ese tipo ese estilo de juego pero para nosotros que jugamos Nintendo o Playstation o Xbox y nos gusta Mario por ejemplo y hemos jugado plataformas de Mario un y otra vez Mario en plataforma 2D también en 3D esta es nuestra primera vez jugando juego de Mario a este estilo en que Mario no se detiene Mario solo va para adelante y hay interacciones solamente con una mano y de paso no lo hicieron con que simplemente brincar hay muchas intriquecías dentro del juego como plataformillas que te hacen ir más rápido o devolverte para poder evitar una situación Mario esta vez sobrepasa los enemigos entonces tienes que tapearlo para conseguir bonus no es que él se muere con los enemigos te puedes caer en un pitch pero no puedes por lo visto ser lastimado por los tumbas Mario le pasa por arriba con un estilo parkour y entonces si tú tapeas en ese momento le realizarás un brinco que te raquea los puntajes y el sistema de puntajes también es algo que siempre motiva a la gente a rejugar el juego para tratar de romper el récord de otra persona si consideras que un mundo te gusta más que otro y en ese tú eres muy bueno ¿por qué no manquear tus récords hacer que la gente te reconozca en ese mundo tú eres el que está encima y desbloqueo de cosas dentro del mismo juego consiguiendo una cierta cantidad de monedas rojas especiales desbloquea un mundo diferente para hacerte rejugarlo y ver que tú podías hacer otro movimiento específico para llegar a otro tipo de moneda y entonces tú con eso aprendes el juego y también te haces mejor para los puntajes en fin fue corto pero fue delicioso las cosas que se ven ahí y yo compartiera aquí más sobre eso pero no puedo mostrarlo por copyright si no quiero que pongan el video otra vez estar godiendo con eso vamos a dejarlo así mejor pero en fin muy chulo Smash Run Mario Run incluso hay un trailer así mismo como hicieron para Pokémon GO que hypeó y que emociona ver el video ver a todas esas personas jugando con sus celulares Pokémon GO mostraron esta vez algo muy similar a personas corriendo en la calle y cayendo atrás a cosas desbloqueando monedas me gustó reconocer al protagonista que está haciendo el actor que está haciendo de Bruce Wayne en Gotham está ahí en ese video también yo mira el de Bruce Wayne Gotham en fin Mario está ahí la ciudad y todo el mundo corriendo para jugando Mario Run y yo creo que el trailer está muy chulo el comercial anuncio para Mario Run para iOS que sale el 15 de diciembre o fue el 12 15 de diciembre lástima que es para iPhone 1 será jugable en el celular de algún amigo de iPhone en un principio pero esperaré tranquilo que se haga para el Android no hay problema esto va a salir de un grano en inglés está muy chulo ellos presentaron y de repente Reggie viene obviamente y revela el Switch otra vez primera vez que lo vemos en físico físico hablando de él no como lo hicieron en el trailer del Switch que no lo vimos digamos un tú a tú ahí estás un tú a tú con el sistema pudimos ver los cables podemos ver que sale su HDMI su power port que salen del dock podemos ver la interacción de sacar el control de la pantalla que Reggie en realidad quitó incluso lo que sea que se estaba mostrando en el televisor y tuvo el control un momento y luego porque lo mostró eso tal vez es seguro que no pasa como que tú conectas el o si desde que le conectas ya está ahí seguro que tienes un pequeño lag pero eso no es gran cosa y ni siquiera le tumbaría en realidad porque tú no quieres que se desconecte y seguí corriendo el mismo tú lo vas a desconectar obviamente para llevar pero no lo desconectas te distraes apagando el televisor y ya el juego está ahí en inglés cargado y listo para ti eso no tiene que ver pero están evitando tal vez mostrar que existe este delay quien sabe o no pero estaban jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild y muchas personas enfocándose en la micas y se ve mejor que el Wii U y es chulo haber visto más sobre el Switch por parte de Nintendo aparte de que no estamos tan lejos no fue hace tanto la revelación yo creo o si fue en septiembre fue en noviembre octubre octubre si bueno no ha pasado tanto tiempo y ya enero está ahí ya enero está cerca y es en enero que van a hablar una vez más del Switch y seguro sabremos sobre el line up de juegos y demás así que no se desesperen chicos todo está ahí todo lo que se ha hablado esta semana más o menos circula estas cosas será simplemente ahora enfocarnos en hablar los detalles de algún juego interesante como es Smash Brothers y es lo que voy a hacer más adelante en el siguiente video en el que subiré hoy pero este es el video hablando simplemente sobre el Switch que ustedes opinan hasta ahora que le está interesando más de los humores les gusta los ports no le interesan los ports yo honestamente quiero escuchar más sobre nuevos juegos nuevas cosas por ejemplo había uno mencionando esa combinación de Mario y Raven Rabbids de Ubisoft y yo y es RPG muy interesante y quisiera verlo quiero verlo nunca hubo un juego de Raven Rabbids sé que algunos son de mis juegos de otros de plataformas pero como que estilo Wario que empezó queriendo ser una plataforma pero después se volvió cosa de mis juegos y es interesante es divertido es gracioso pero Mario el mundo de Mario y el mundo de ellos en uno y RPG digamos primera vez jugando un RPG que no sea Paper Mario o la Super Mario RPG de Super Nintendo o las que hemos tenido portátil obviamente va a ser portátil también porque estará en el Switch pero primera vez digamos en consola casera RPG de Mario que tal vez no sea Paper Mario y podría ser como estilo Mario Luigi o quién sabe si vuelve un poquito más allá y se parece más a Super Star Saga o Legend of the Seven Stars en fin no puedo esperar y el Switch para mí te ha mostrado muchas cosas positivas pero hay rumores que a veces te hacen bajar y hay rumores que te hacen subir y hay algunas cosas que en realidad a mí no me interesan mucho ports a mí no me hablen de eso porque yo disfruté muchísimo de esos juegos en el Wii U el port tiene que tener algo increíble para hacerme a mí querer tenerlo ojalá hubiese un sistema a través de My Nintendo que reconozca que tú invertiste en esos juegos y que tú puedas tal vez adquirir una copia digital más barata o algo así porque imagínense comprar Smash por tercera vez ya llegaremos a eso pero Smash por tercera vez vale la pena si tendrá nuevos personajes tal vez es lo que vamos a discutir más adelante pero también hay que mencionar que ahora está confirmado o ser humoró por parte de una de esas personas que están muy adentradas en Nintendo y demás conexiones internas que el Nintendo Switch va a tener consola virtual de juegos de GameCube y eso es otra cosa que tiene a la gente emocionada y yo no o sea no yo jugué esos juegos en el game y me gusta su tiempo fue muy bueno fue muy divertido y hay que reconocer que muchos de los mejores juegos e ideas de parte de Nintendo se vieron en el game fue ahí donde vimos por primera vez Metroid Prime en primera persona con las lagas en el Metroid Prime en sus primeras dos entregas increíbles juegos ahí tuvimos también apoyo Third Party hasta un punto mira Soul Calibur 2 no vimos Soul Calibur 3 ni 4 ni 5 entre el Wii y el Wii U pero tuvimos Soul Calibur 2 en el game tuvimos Metal Gear quedó no el Metal Gear 1 con mejoras gráficas para el Wii para el game que fue increíble también tuvimos Smash Melee que no se puede descartar que a pesar de lo que es sigue siendo el favorito para esa gente que compiten quieren seguir jugando con los mismos 5 personajes y los mismos 3 mundos felicidades allá a ellos les emociona eso que bueno pero es ya estoy cansado de ver lo mismo pero que bueno que la gente le encante Melee aún también tuvimos Mario que a pesar de que a mucha gente no le gustó hubo una gran cantidad que si le gustó y vimos de las mejores cosas que pudieron ver en los juegos de deportes donde por ejemplo Mario Kart fue con su entrega de Double Dash esa mecánica hay muchas personas que le encantó y en realidad varió la fórmula a un punto muy interesante de Mario Kart e incluso te daba la oportunidad de usar dos personajes que te gustaban a la vez no limitarte a esperar 4 carreras para usar otro que te guste dos al mismo tiempo sal más rápido de todo eso y la primera vez que vimos diferentes autos y cosas increíbles también vimos el Mario Power Tennis fue una de las mejores Mario Tennis en realidad es mejor porque después de ahí tuvimos solamente la de 3DS un port de la de Mario Tennis con controles del Wii en el Wii y tuvimos el Mario Tennis Ultra Smash que por más bonito que sea no parte en cantidad y calidad al Mario Power Tennis que la del Gamecube entonces tuvimos muchísimos juegos buenos en el Gamecube entonces si hay alguien que no jugó de esos juegos increíbles para el Gamecube les sugiero que comiencen a aprovechar esa controla virtual en el Wii en el Switch porque de por sí aunque no tenga mejoras gráficas seguro que va a tener por lo menos una mejor capacidad de escala para que se vean en sus televisores HD que tenemos hoy en día 720 1080 o incluso sus 4K whatever pero que puedan correrse y que no tengan ese lag que hay entre televisores nuevos con esos sistemas viejos como es el Gamecube esa es la ventaja que vamos a tener y que es muy interesante que pase lo cual motivaría muchos con el hecho de Mili porque está confirmado que se menciona no confirmado nada mía True More de parte de esta persona que tiene mucha credibilidad que 3 juegos ya están confirmados Luigi Mansion que yo honestamente Luigi Mansion es bueno pero ese juego se pasa en menos de 2 horas y aparte de eso es un juego viejo yo preferiría haber visto Luigi Mansion 3 pero yo entiendo es el juego de consola virtual son juegos viejos para tu jugarlos en el Switch Mario Sunshine en vez de tener un Mario Sunshine HD esto es lo más cerca que trae este Game con su versión en consola virtual y Smash Brothers Melee que si se mantiene igual por lo menos le brindará facilidad a la gente de competitiva porque no van a tener que estar gustando esos televisores viejos sino que podremos lidiar con los televisores nuevos porque estará en escala mejorada y una conectividad más segura de sistema televisor sin lag lo cual permitiría mejoras en cantidad para esa unidad de Smash Brothers Melee lo único que falta es que ellos confirmen que cuando eso esté confirmado y sea cierto también confirmen a acorde que los controles de GameCube podrán ser usados a través del adaptador del GameCube que tuvimos en el Wii U que solamente sirve para Smash Brothers que lo hagan servir para el Switch tiene puertos USB cual es la dificultad para que eso funcione aparte de que no se ha descartado que se le han preguntado esto pero ya no mencionan ni confirman que están por hacerlo sino que lo han tomado en consideración pero que no es que lo tomen en consideración es que lo hagan es que lo hagan porque entonces aunque yo tuviese Smash Switch es muy probable que yo como quiera quiera jugar la del Wii U porque tiene los controles de GameCube tiene que jugar la del Switch también con el Pro por lo menos el Pro Switch tiene la palanca aquí abajo se asemeja un ching más al GameCube tal vez el cambio la transición a ese control no sea tan distinto pero la costumbre del control de GameCube y uno de sus mejores controles no pueden descartarla después de que le dieron el amor que le dieron para Smash Bros. Wii U en el Wii U así que traigan ese adaptador para atrás también para que funcione con esas consolas virtuales juegos virtuales del GameCube aunque no lo hagan funcionar con los juegos del Switch pero por lo menos para la consola virtual de GameCube que lo hagan posible en la consola virtual del Wii no se podía en algunos casos jugar juegos tan no de que tuvieses un Wii Classic entonces hagan lo mismo así van a sacar dinero Nintendo les dio una idea con los juegos de la consola virtual pero no puedes jugarlos sin el control de GameCube así que salgan a darnos dinero compren los adaptadores de GameCube y el control de GameCube para que puedan jugar y en mi caso a mi no me parece mala idea porque yo quiero usar el control de GameCube con esos juegos eso lo hace muy chulo para aquellos que no disfrutaron de esa generación tan magnífica de Nintendo en el GameCube y entonces tenemos esos juegos y entre uno de los que más emoción causa el Mili Smash Brothers para los competitivos honestamente hubiesen que haber preferido un Mili HD pero todavía no hay rumores más confirmantes de parte de gente que había dividido de que eso sea cierto sino que tenemos este port no port sino estas versiones virtuales de juegos de GameCube y esos tres son los que se han confirmado hasta ahora y eso es todo en cuanto al Switch por lo menos esta semana y que yo haya visto notado encontrado además tampoco tengo tiempo para estar navegando en internet solamente dedicándome a juegos pero si ha sido una semana de mucha información algo interesante picantosa pero quiero mejores cosas o sea yo en realidad quiero ver más que hablen sobre los third parties quiero más información sobre eso háblenme de juegos porque por ejemplo no hace mucho salió ah Barber vs. Capcom que delicioso me mostraron un teaser trailer y también un trailer de gameplay y después todo eso en la Capcom Cup de Barber vs. Capcom Infinite que en realidad regresa un poco a sus inicios con gemas de poder que te agregan diferentes habilidades dentro del juego y un 2 contra 2 de nuevo es un juego que por ejemplo a mi me gusta Barber vs. Capcom pero lamentablemente no pudimos disfrutarlo en el Wii U ni en el Wii ni en ninguno de Nintendo casi desde allá atrás y si tuvimos Takunotsu vs. Capcom en el Wii pero honestamente es bueno el juego pero no tan chulo de ver como Barber vs. Capcom 3 al menos 0 estaba en el juego y Beautiful Joe por eso me gustaban esos dos personajes y exactamente así lo usé y Ryu también pero pero Mario vs. Capcom 3 tenía tantos personajes divertidos como Amaterasu tenía Deadpool tiene a Wolverine tiene muchos personajes que me gustan y que lamentablemente al menos de que juegues en este juego en estas consolas no puedes disfrutar de ellos y cuando el Infinite terminó el trailer y demás mostraron tres plataformas Playstation 4 Xbox One y PC donde estuvo Switch ahí eso me deja dicho no hay para el Switch ya vamos mal porque Sonic por lo menos si lo puso el Sonic ese que va a salir proyecto 2017 de CNX viene para el Switch el de Sonic pero y los demás háblenme de los demás en fin nada chicos cuídense mucho déjenme saber en los comentarios alguna otra cosa que es lo que más les ha gustado de los rumores o supuestos leaks de información próximamente tal vez revelado en enero por parte de Nintendo para el Switch y si les gustó el trailer y el último bueno nuestro último acercamiento visual al Switch háblenme de Mario Run háblen de todo eso en los comentarios denle like si les gustó el video nos vemos en una próxima estoy aquí no estoy perdido simplemente tienen que entender esto es una cosa por diversión de mi parte no es un canal de ganancias no es mi trabajo no soy youtuber 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 sino que me gusta hacer videos en youtube y me estoy entretenido con eso y esta información ha concluido cuídense mucho happy gaming y hasta la próxima chicos